La alegría, solo sentimiento rápido. Está aquí un momento y luego se va. Parada de alegría, 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 parada de feliz. De momento las burbujas. La primera vez quería jugar con niños, pero luego poco a poco madres y padres me dan algo. Jugar con niños me hace feliz. He hecho bromas con ellos, alguna vez yo canto ellos también, bailamos. La alegría está en todos los días. Mucho les gusta a niños, muchísimo. A ellos les gusta encontrar más fácil la alegría. Ven la pieza todos los días en las cosas simples. Esa alegría es contagiosa. La gente trata de complicarse demasiado la vida. Una burbuja puede crear tanta alegría, emoción. Me hace feliz verlas felices. Mi nombre es Mustafa. He aquí 22 años. Las burbujas son una buena metáfora de la vida. Fluye y flota la vida porque nunca se sabe cuándo va a terminar. ¡Suscríbete al canal!